Te dichas tenerte así En ti, mi cielo, sintiendo tu corazón latir Bebiendo con ansiedad tu aliento Sintiendo tu corazón latir Hay gente que de dolor se muere Celosa por carecer de amor Que importa la vida así Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Música Bebiendo con ansiedad tu aliento Sintiendo tu corazón latir Hay gente que de dolor se muere Celosa por carecer de amor Que importa la vida así Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Dios Música 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 Música